El lunes se ofreció un rosario por parte de los colaboradores de la rectoría de Nuestra Señora del Carmen. A las 9 de la mañana estaban ya listos para dar inicio al recorrido como estaba planeado desde la casa de la iglesia, donde ya se encontraban muchos peligreses reunidos con imágenes, la prensa, sacerdotes y seminaristas que empezaron a caminar en medio de cantos, aplausos, porras y oraciones ofrecidas a San Judita Sadeo. Todos ellos iban atrás de la camioneta que llevaba estas reliquias de primer grado para llegar a la primera estación, que en este caso fue la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Antes de iniciar esta procesión dio unas palabras el Padre Javier Onofre. Y a través de las santas reliquias se piden la intercesión y desde luego en la transmisión, en la distancia, en la oración, pues todos nuestros hermanos que están impedidos de venir presencialmente están considerados en las peticiones de nuestra oración. Que Dios los bendiga a todos y que... En las calles cercanas a la comunidad de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en el Espinal, la gente salía para pedir la intercesión de San Judita Sadeo por medio de estas reliquias, sacando a muchas personas enfermas. Ya llegando a la estación de esta parroquia, ahí dio la bienvenida a toda la comunidad muy concurrida, acompañados del párroco Ángel David Hernández Solano, quien dio la bienvenida y la insensación a estas reliquias. Por este gran acontecimiento de nuestra vida parroquial, de nuestra vida eclesial, y a seguir la intercesión de los santos, recordando que los santos son intercesores. La siguiente estación que ya estaba contemplada para que llegaran a visitar a esta comunidad, las reliquias de San Judita Sadeo, era la comunidad de la parroquia de San Juan de los Lagos en la colonia Librado Rivera. Ahí la comunidad se encontraba muy congregada, acompañados del párroco Víctor Daniel Hernández Alcalzar. Mientras llegaban las reliquias, ellos estaban meditando el santo rosario ofrecido a San Judita Sadeo. Dios te salve María, bien eres de gracia del Señor. Una vez que llegaron las reliquias de San Judita Sadeo a esta comunidad, dio la bienvenida y la insensación el padre Víctor Daniel Hernández Alcalzar. Las reliquias continuaron su recorrido hacia la siguiente estación, que en este caso era el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahí se elevó una oración a San Juditas, pidiendo su intercesión por todos los enfermos. Ellos iban acompañados del padre Román Elías Oficial, quien comentó la importancia de la fe y la llegada de estas reliquias. Hoy San Judita Sadeo, en el que vuelve el evangelio, trae dos encomiendas. Nuevamente traer esperanza, paz a nuestro país, a nuestro estado, a nuestra ciudad, y también a renovar la fe de todas las personas. Continuando con el recorrido de las reliquias de San Judita Sadeo, la siguiente estación era la Capellanía de Nuestra Señora de los Dolores, donde el padre Martín dio la bienvenida y hizo la oración, recibiendo las reliquias junto con la comunidad ahí presente. Ellos estaban a las afueras de la iglesia, ahí en Oriente Seix, acompañados de una imagen de San Judita Sadeo, adornada con bombas verdes y amarillas. Así fue como continuó su camino para llegar a la última estación, antes de llegar a Catedral, a la parroquia de San José de Gracia, donde un pequeño grupo de la comunidad franciscana los esperaba con gran devoción y emoción. A la una de la tarde llegó a Catedral de San Miguel, y las reliquias fueron expuestas a la veneración. Se celebró la Eucaristía, que estuvo presidida por el rector del seminario, el padre Javier Onofre. Por eso nos sentimos contentos, porque no solamente este acontecimiento es una emoción eventual, un fervor pasajero. Tal vez para los que no son creyentes, tal vez para los que son ajenos a vivir este misterio de fe que se nos da por el regalo del bautismo, eso puede ser, no sé, fanatismo o superstición. La liturgia de este día lunes estuvo a cargo del Seminario Diosesano a la Sagrada Familia. Al terminar la Eucaristía, estuvieron expuestas a la veneración las reliquias de San Judita Astadeo hasta las 10 de la noche. Hoy, desde muy temprano, llegaba la gente antes de iniciar lo que es la primera Eucaristía de este día a las 7 de la mañana, ya que dentro de este mismo hubo misas a las 8, 12, 6 de la tarde y la última que está por iniciar, que es a las 10 de la noche. Para mañana, muy temprano a las 6, 45, iniciar su recorrido y ir visitando lo que es el Decanato Fabril y todas sus parroquias. Pasará por Vicente Guerrero, Río Blanco, Nogales, Huiloapan, El Encinarte, Camalucan y concluirá en Santa Rosa de Lima, allá en Ciudad Mendoza, Veracruz, donde concluye lo que es esta visita a Nuestra Diosesis de Orizaba para continuar su recorrido por otras diócesis de la República Mexicana. Pues es todo lo que tengo que informarte, Arturito Sánchez, para Magazine 99, Adolfo Martínez. Hasta la próxima. Muy bien, excelente reportaje. Muchísimas gracias, Adolfo Martínez, con las actividades y la agenda de la diócesis de Orizaba. Muy completo, un abrazo fuerte para... Gracias.